Hola, ¿te gustaría operar una cuenta fondeada? Lo cierto es que como puedes ver, con mis alumnos estamos estudiando la mejor manera de conseguirla. Esperemos que haya suerte y que llevo a buen fin. No obstante, hoy te he invitado a operar conmigo para hacer un poco de scalping. ¿Qué es la preparación? Si deseas que te diga cómo conseguir una cuenta fondeada, quédate atento y dímelo en los comentarios de abajo. Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a empezar a trabajar y, como estaba previsto, vamos a seguir aplicando lo que es Wyckoff. En realidad, el domingo empezamos con las opciones porque, claro, no había mercado y traspasamos la del domingo a hoy y la de hoy al domingo. Así pues, vamos a hacer la tarea que teníamos pendiente, que es usar Wyckoff para buscar lo que sería una entrada, una aplicación práctica. Y nada, vamos a ello. Primero, lo que haremos será aplicar nuestra metodología, que es un Wyckoff simple, que no simplón. Es decir, la máxima simplicidad, vamos a etiquetar lo que son posiciones de responsive y lo que son posiciones de initiative. Vamos a hacer dos cosas. Primero, el enfoque top-down. Vamos primero a entender la globalidad para saber si hoy hay que comprar o hay que vender. De momento no lo sé. Y luego, ya en un espacio temporal pequeñito, porque, claro, no podemos entrar aquí a cuatro horas y volver dentro de cuatro horas, aunque no me guste, vamos a hacer scalping en velas de un minuto. Quien dice uno, dice tres, pero eso es lo que vamos a hacer. Así pues, vamos a empezar. Empezaremos por este enfoque global, el cual pues nos permita decidir si hoy hay que comprar o hay que vender. Usaremos esta plataforma que vemos en la pantalla para entrar. Esta de aquí, pero no pasa nada. Nosotros, como no sabemos de Order Flow ni de Order Book, pues no haremos ni tan solo un comentario de cosas que yo igual estoy viendo y que pues no puedo comentar porque, claro, no las hemos explicado. Yo aquí únicamente miraré esta curva de precios y miraré el volumen, nada más, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a ver si hay suerte y la primera excusa de la tarde. La primera excusa que es que ya está el pescado vendido. Es decir, hoy ha habido una tendencia bastante pronunciada con roturas de cosas que vamos a ver ahora y ya empezamos con las excusas. Es decir, que el precio normalmente abre, aquí hace el initial balance, el balance inicial, no sabe. Al igual que en un round de esos de boxeo, ya sabéis que yo soy muy deportista, me gusta mucho el boxeo, bueno, me gusta todo el deporte. Y miro siempre el primer round, miro los traders que se dan golpecitos, ahí como si fueran niñas, con los guantes, golpecitos en el guante. Y digo, dale, atízale ya. No, el primer round lo que hacen es medir al contrario. Por eso el precio hace el initial balance, el balance inicial, que dura una hora. Luego hace, donde tenemos que estar, la zona de momentum y ya no es que sea excusa a esta hora, pues, consolida. ¿De acuerdo? Aquí, ¿qué hay que hacer aquí? Nada. Manos en los bolsillos. Vamos, que me siento encima de las manos. Oye, me pone una ensalada, un primero, un segundo, un copioso. Con complemento, patatas. Me pone también fruta. Vamos, que salgo de allí a reventar. Mi madre cocina muy bien. Y lo mejor, hasta el momento no me cobra. Así pues, llego a eso de las 5 a la oficina y me dice, ¿dónde vas? Ya, si está todo el pescado vendido. No, se ha cerrado las 16.30 el mercado y esta es la zona donde quiero estar. Si no tuve agallas, por no decir otra cosa, de entrar aquí a buena hora, vamos a entrar nosotros ahora. Ya está todo repartido. Están las cartas repartidas. Sea como sea, nosotros vamos, pues, que no sean excusas, a operar aunque las condiciones no sean las mejores. Por cierto, qué volumen de parada, ¿verdad? ¿Qué han hecho aquí? Podríamos empezar a comprar. ¿Qué dirías, Itziar? Le meto ya que se me escapa. Itziar, ¿compro ya en el volumen de parada? ¿Qué dijimos el otro día? ¿Qué? ¿Le meto ya que se me escapa? No. No. Realmente. El volumen de parada es una señal que le haremos caso mismo. Seguimos con las manos en el bolsillo y vamos a hacer este enfoque top-down. Pero antes, darme tan solo un segundo para explicar lo que voy a hacer. Bien simple. Efecto-resultado. Effort versus result. Es decir, estoy buscando correcciones en una tendencia alcista en la cual la palabra es sale volumen. Que salga volumen. Y que ese volumen, claro, vendedor, bueno, si es vendedor o no es vendedor. Es decir, un volumen que siendo vendedor, pero, ostras, no me empuja el precio hacia abajo, hacia el infierno. No, estoy buscando esto. Estoy buscando esto. Ineficiencias. Aberraciones. Algo que no voy a poder explicar. Por lo tanto, aquí etiquetaremos con respuesta compradora. En inglés, respuesta, responsive, comprar, buy, buyers, responsive buyers. Y no contentos que en ello, nosotros seguiremos mirando, mira y no toca, mira, no da, quieto, 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 hasta que le metan el zambombazo. Es decir, que hagan una iniciación, tomen la iniciativa y estaremos hablando de iniciación de compras, que en inglés sería initiative y una vez más buyers, buy, comprar, initiative buyer. Y ya está, no me interesa nada más. Entonces, etiquetaremos eso, etiqueta, 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 etiqueta y hace una bola global que uno no puede tragar. Pues ya sabemos lo que vamos a hacer. Es decir, lo que nos inspira y nos toca ahora hacer lo que sería, pues la, lo que sería, pues la, a ver si me aclaro, lo que sería el big picture. ¿De acuerdo? Vamos allá. Usaré una plataforma que no tenemos que descargar, una plataforma que veremos más adelante. En esta plataforma, yo he marcado unos niveles. Los saco de aquí. Eso es el Market Profile y es uno de los módulos que veremos más adelante. De momento, como no lo hemos explicado, pues oye, haremos un acto de fe. Confiáis, tenéis fe, me dais un voto de confianza en esos niveles que, por cierto, estaban grabados ahí en la sala de trading. Y, por cierto, menudo test que me hicieron ayer y menudo test que me han hecho hoy. Parece esto un reloj suizo. Así pues, vamos a ver qué contexto tenemos top down y luego buscaremos nuestra entrada. ¿Qué está haciendo el S&P? ¿Qué diríamos que está haciendo el S&P? ¿Está alcista o bajista? Yo creo que está alcista, pero que está corrigiendo. ¿Qué va a corregir? Esa alcista, el S&P está alcista, porque, claro, a tipos de interés cero, la economía está dopada. Dicen que los van a subir, pero el tipo de interés real sigue estando por debajo de la inflación y, en definitiva, tipos de interés cero significa mercado alcista. Claro está. Ha hecho una corrección y menuda corrección. Lleva un año corrigiendo. Podríamos quizá contar uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y ya está. Vamos, pues, a buscar el punto donde esa maldita corrección y menuda corrección va a pararse. Así pues, entro ya en el detalle de estos niveles. Veamos cómo ha ido validando. Estoy en vela semanal para entender el Big Picture, pues, esta corrección. En realidad, yo aquí me fijaba en este nivel, en este clímax, y tras este clímax, pues, no, no voy a ser yo el héroe, ¿verdad? Que pille esta entrada. Pero, habiendo recuperado y validado este nivel, pues, la verdad, y viendo cómo rompía todo, pues, pensaba que se iban para arriba. No se van a ir para arriba. Lo que van a hacer es construir una figura muy alcista, que es un doble suelo. Eso es lo que han hecho. Nada, anécdotas. Pero fijaros este nivel, fijaros este nivel, que es muy importante para explicar lo que ha hecho. Ha hecho la onda quinta, en la cual el precio, sí o sí, como sea, me han defendido este nivel. ¿Veis? Un día, dos días, tres días, cuatro días, cinco días, seis días, siete días, ocho días, nueve días. ¿Y esto qué es para nosotros? ¿Qué dirías, Insia, ya que estás hoy habladora? Bueno, y siempre. Que tiene este Cric, este Cric de aquí, desde este punto, este de aquí, y tiene este Cric menor, pues, el precio, hice lo que tenía que hacer. Una iniciación, que es este velón, esta Master Candle, que rompe con todo este pretensado, esta zona, este clúster, esta zona de acumulación. Y, después de esto, fijémonos cómo usó este nivel para hacer un bastoncito. Y ahí quedó grabado, de aquí se iba a este pop, como no podía ser de otra manera. Si queréis que sea sincero, viendo esto, este test y este de aquí, ni que me corten un dedo, hubiera dicho que me rompiera aquí. No me lo hubiera pensado, pero esto es el mercado y lo hicieron este diciembre. Y, una vez más, si esto es un clúster, esto es mi Cric y esto es el macro bastoncito, pues, fijémonos una vez más, como uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Hay una gran fortaleza en este pop, que no sabemos de momento qué es. Y se van, ¿de acuerdo? Vela, Master Candle, se me olvidó marcar esta también. Y, por lo tanto, en principio, parece que, como dijimos en la sala de trading, que hay muchísimos errores. Pero, aparentemente, este es un target, ese es otro target y ese sería el target final. Claro está, va a hacer un SAP, una sucesión de altos y bajos. Perram, una pregunta. Te doy la palabra. ¿Qué tenemos para saber? Pues, lo que tenemos es que esta validación de aquí y que hubiera jurado que de aquí me avane arriba, me viene al POC, me viene arriba y me hace una línea de perro guardián, y yo, día firme, porque es así, que el precio iba a hacer otro test antes de subir y no lo ha hecho. Hay mucha fortaleza. Está la fortaleza que el evento que quería hoy compartir con vosotros es que ha reventado y con qué facilidad, como el que corta mantequilla, este nivel. Y eso le da muchísima fortaleza, ya que, como sabemos, los que somos repetidores, en el POC, el precio se va a ralentizar como pelotita de golf rodando encima de la hierba. En contraposición a la pelotita de golf rodando encima del cemento. Así pues, se lo ha pasado por el forro y me lo ha roto como si nada. Igual viene aquí, igual consolida, igual todavía me hace eso. Pero lo cierto es que el evento ha sido esta rotura. Adelante con las preguntas mientras vemos eso en un espacio temporal que es el que vamos a operar, en el cual el precio me hizo ayer con la noticia el test a este nivel, es decir, la rotura, este nivel de aquí, y luego ya se ha venido al POC. Un lugar en el cual yo me pensaba que se iba a consolidar, como decía, la pelotita de golf, pero se la ha pasado por el forro. No, todavía tengo esperanza que venga y lo testee, es un punto caliente. Casi diría que lo va a hacer, pero lo cierto es que hoy ha reventado este nivel. Y por ende, lo que voy a intentar hacer son largos. Ya tomé la decisión, voy a hacer un largo, ¿de acuerdo? Aunque ahora tenemos una gran caída, pero yo voy a hacer un largo. Vale, adelante con las preguntas. Ferran, esos niveles que estás marcando ahí, ¿los sacaste con el Market Profile o simplemente eso? Los saqué con el Market Profile, sí, los tenemos ahí, diría, de hace más de un año, quizá dos años, y obviamente hacemos trampitas y los vamos modificando, porque los niveles se van validando en función de cómo el mercado esté haciendo. Siendo honesto y transparente, en ver hoy, el mercado me ha validado, yo este nivel, que si te fijas en los vídeos, lo tenía aquí, para cuando validó aquí, lo he bajado tres puntitos, es decir, los voy actualizando. Y sí, es cierto, los pongo con el Profile. Gracias. Vale, vale. Bueno, había preguntas, ¿no, de Izziar y de alguien más? Sí, yo es que no quiero mezclar mucho los temas que sé que estamos viendo hoy, pero esto que tienes justo en el centro de la pantalla que decías que no te esperabas, ¿no lo puedes ver como un retroceso de la primera onda alcista? Esto de aquí, esto de aquí. Sí, ese trámite de abajo. Este de aquí, o... La línea... La línea... Vale, espérame. A ver, a notar. Este tramo de aquí, esta bajada, que decías que no te esperaba. Sí. No puede ser una corrección... No me lo esperaba, no. Ni como corrección de la primera onda de Helios que venía desde abajo. No me lo esperaba. Por aquí. Como tampoco me esperaba que a la primera, sin mediar palabra, me rompieran aquí. No me lo esperaba. Me esperaba que consolidara la pelotita de golf en el césped y un buen retroceso. Y luego, pero, realmente, mi trabajo no es adivinar qué va a hacer el precio. Mi trabajo es ver qué está haciendo el precio y obrar en consecuencia. En cierta manera, esto no es más que una trampa de Waikov, ¿verdad? Está puro ruido. Aquí está el nivel y fíjate cómo estos días lo ha vuelto a testear. Así pues, si esto es un problema para ti, no te preocupes. Ya está. Ya está arreglado. No existe pura aleatoriedad. Un random walk. Un paso aleatorio. No he contado ondas, la verdad, pero quizás lo ha hecho porque es el bastoncito de este cric y por eso no ha respetado. La verdad, no lo sé. Lo que sí sé es que ha mostrado mucha fortaleza. Entonces, si quieres, miramos ondas. Márcalas, las ondas. A ver. Vale. Si me lo puedes poner un poquito más. A ver. Vale. Aquí. Sí. Yo parto de aquí cero y digo uno, dos, tres, cuatro, un poco. A ver. La tres es muy pobre. Es pobre. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Es muy pobre. Realmente sería una subonda. Eso es lo que tenía. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Sería la onda uno, cierto. Pero, ¿qué le costaba, digo yo, a esta onda uno, uno, pararse aquí, ¿no? Sí, estamos en la onda tres, pero la onda uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ya tenemos el tramo dos, ya tenemos el tramo dos. No lo sé. Hay que rendirse a lo que va a hacer. Hay que rendirse a lo que hace el mercado y no intentar adivinar lo que va a hacer. Vale. Más preguntas del contexto. Vale. Más preguntas, comentarios. ¿A dónde va el precio ahora? ¿Qué va a hacer el precio hoy? O sea, ¿qué va a hacer ahora? Necesitamos una hipótesis. ¿A dónde se va a ir el precio? ¿La terapia? ¿A despedirse? A despedirse. Ahí, donde marca Oscar. Esto es un magnet. Entonces, fijaros. Rompo, expansión, contracción. Rompo, bueno, rompo o valido, contracción, pauta correctiva, rompo. Bastoncito, me voy. Bastoncito, me voy. Bastoncito, pretenso y me voy. Así pues, el precio se va a ir inexorablemente a este punto. ¿Os apetece tradear este tramo de aquí a aquí? Ahora entraremos el volumen, porque eso son historias. Yo lo que necesito son hechos. Necesito contrastar estas hipótesis con el volumen. ¿A quién le apetece venirse conmigo aquí a hacer este tramo que hemos visto que va a hacer el precio? Y pillamos aquí unos puntitos. Si es contratendencia y está tan fuerte. Es contratendencia. No me apetece. Si quieres entramos. Gracias por la aportación. Pero no con mi dinero. Con el tuyo. Así pues, no vamos a hacer esta operación. Vamos a buscar largos, porque la tendencia es larga y porque hay que rendirse al hecho de que han roto este nivel, esta pauta correctiva, W, X y Z, y por ende no podemos hacer cortos. Hay que hacer largos. Hay que hacer largos. Ahora bien, un aconsejo que también doy. Si lleva bajando un buen tramo, que lleva bajando, ¿se va a girar en V? No, por eso dije que voy a buscar largos, pero necesito las condiciones, necesito que el precio disipe, porque si hubiera subido como aquí, no, esta vela sube, no ha subido mucho, baja, no ha bajado mucho. Sube en V, pero es que ha bajado mucho, por lo tanto no voy a girarlo en V. Busco largos, cierto, no me apetece el corto, cierto, pero necesito que el precio disipe, aunque busque largos. ¿Entendéis este último consejo? ¿Alguna pregunta, comentario? Sí, ahí se veía un nodo de bajo volumen, ¿no? En teoría eso lo pasará. No lo vamos a comentar porque somos novatos y no sabemos qué es eso. Otra pregunta, a lo mejor tampoco puedo. ¿Esto es POC de qué periodo son? O tampoco es... Es una final flag, buy low, sell high de Albrooks, ¿verdad? Es lo que ya haría, quizá podemos esperar a las 10 el closing bell, que haga esto, pero está haciendo una bandera por la hora y porque está ya cansado el precio y finalmente consolida, al igual que al inicio. Vamos a buscar este largo y antes vamos a etiquetar nuestro gráfico, ¿de acuerdo? Vale, no hay preguntas, ¿verdad? Vale, empecemos. Vamos, ¿qué han hecho aquí, a las 15.30? A la abertura. Balas perdidas, estaba yo comiendo, es que no lo sé, está ahora, pum, 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 balas perdidas, no sé qué han hecho. Pero vamos a intentarlo, ¿qué diríais que me han hecho? Yo voy a interpretar esto, 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 esto y esto, ¿de acuerdo? No me interesa nada más. Empecemos por esta, ¿qué etiqueta le pongo yo aquí? ¿Qué diríais que han hecho aquí? Responsify. Yo, para mí, son initiative sellers, iniciación de venta, han vendido, ¿por qué? Han vendido, ¿por qué? ¿Qué hacen antes de comprar? Empiezan el día vendiendo. ¿Qué queremos hacer hoy? Comprar. Ah, sí, queremos comprar. Pues empezamos vendiendo y han empezado vendiendo. Es una vela de iniciación, es decir, rompe con todo, rompe con todo, ¿de acuerdo? Es una vela de initiative sellers. Para mí, a riesgo de equivocarme, diría que sí, que lo es, ¿de acuerdo? Vamos a ver si vemos alguna herramienta de texto y nos vamos a el siguiente vela de volumen. Es decir, esto es initiative sellers. Initiative sellers, ¿eh? Es lo que hay, ¿eh? ¿Qué pasa con el volumen tras esto que parece que se come en el mundo? ¿Qué pasa con el volumen tras esto que parece que se come en el mundo? Empieza a descender. En desciende hay un agotamiento del volumen, ¿verdad? Se agota el volumen. Hay lack of follow through. Es un secado. Acá es un last point of supply, ¿verdad? Pero no se iban a comer el mundo, se agota el volumen. Bien, vayamos al siguiente. Ahora sí, ¿qué han hecho aquí? En esta vela. Comprar. 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 Por ende, esto que, ¿cómo lo etiqueto? Initiative buyers. No estoy seguro. Responsive buyers. Responsive buyers de momento, ¿sabes? Lo veo más claro, ¿eh? Lo veo más claro. Initiative. Responsive buyers. De la caída, es decir, del clímax final, me han comprado. Fijémonos que esto es un modelo de Albrook. Spike, Channel, Final Fly. Y aquí sí que han comprado. Por cierto, me revisitan la zona. ¿Y qué vemos en relación al volumen? Una vez más, caída del volumen. Sí. ¿Eh? Caída del volumen. ¿Lo veis todos? Sí. Hasta aquí, con la mano en el corazón, estaría más despistado que una cabra en un garaje. No sé si es este el refrán. Pero iría despistado. Gracias a Dios, me despertaba de la siesta. Pero tentaciones aquí, me ha saltado el stop 30 veces. Dicho esto, dicho esto, pues, puedo ya comprar, sabiendo que es mi tendencia alcista y que realmente, pues, esto, ¿eh? ¿Puedo comprar? ¿Qué necesito para comprar? Rotura del cric. Rotura del cric, vale, si queréis. Lo dibujo. Es una pauta correctiva. Podemos etiquetarla, pero ¿para qué perder tiempo? La pregunta es clara. Iniciative buyers. Iniciative buyers, eso es. Si no tengo chichi, no voy a jugarme el dinero. Por ese motivo, necesito saber en este tramo dónde está la iniciación del volumen. Dónde han metido la carne en el asador tras esta pauta correctiva. Un circulito en la vela de volumen, por favor. Ahí, ni más ni menos. Muy bien, Manuel. Es la vela que me dice que van a romper. Estoy 100% de acuerdo. ¿Alguien no está de acuerdo? Así es. Vaya, creo que no nos equivocamos. Es iniciación de compra. Esta vela, fijaros, es esta vela. Esta vela es el cric o no. Pero, en cualquier caso, esta vela, pues, ya me pondría alerta y apostaría, que no lo sé, por una rotura del cric. Esta vela es el santo grial. Esta sí que lo es. Así pues, la marcaremos en verde. Es la vela que manda al garete. Toda esta gente que hemos vendido tras desinformados, pum, la rotura del mini cric. Y fijaros cómo comprimen, comprimen, comprimen. ¿Y dónde está? Si tenía dudas. La siguiente vez que me aparece iniciación de compra, ahora ya sin duda alguna. Un circulito. Ahí. Genial. Yo voy de forma disciplinada. De momento, mirar y no tocar. Voy etiquetando para saber qué tengo que hacer aquí. Me interesa aquí. Me interesa comprar aquí. Pero todo eso nos va a servir. Es decir, aquí han comprado, ¿verdad? ¿Alguien no está de acuerdo? Han comprado. Por ende, esto es un clúster. Es un clúster. Es un clúster de compradores. Y digo yo, cuando amenace el precio a este perro, ¿qué pasará? ¿Va a sacar los dientes? ¿Va a sacar los dientes? Yo creo que sí. Que van a defender la zona. ¿En qué nivel? Pues yo qué sé. Por ejemplo, esta rotura. ¿Verdad? La van a defender. O esta. ¿Cuál queréis? Que van a decir, hasta aquí hemos llegado. A mí me gusta mucho salir con los amigos por la tarde, noche. A veces llego, oye, tomamos unos refrescos, algo más, quizás. Llego tarde a mi casa, siempre contento. Y mi mujer me dijo ayer, hasta aquí hemos llegado. ¿Cuál es el punto ya de, dices, hasta aquí? Que ya no puedo aquí. Este es el punto. Para mí, no lo sé. Vamos a poner ahí. ¿De acuerdo? Ese es el punto. A ver. Ahí está. Parece que no me va a la plataforma. Pero haremos así y así. O sea que este punto lo vamos a vigilar. Le pondremos en rojo, si os gusta, para la línea de, diríamos, de no pasarán. O un verde. Un verde así de comprar. Genial. Sube, 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 sube. Aquí sí que hubiéramos cogido ya el día. La verdad que hoy hice un poco más de siesta y me dormí. Pero, ¿dónde está la señal de alerta? La señal de que a los que nos faltaron agallas para comprar aquí, o quizás aquí, o quizás aquí, ya compro. Es decir, ¿dónde está el punto, el siguiente volumen que debo de interpretar? Muy bien. Oseba, aquí, venga, este es lo que debo de interpretar. Y aquí alguien puso Responsive Sellers, ni más ni menos. Se acabó la fiesta y yo diría, este volumen de aquí ya marca algo y aquí confirma. Todo esto es el final de la fiesta. En realidad, estamos en la onda uno, dos, tres. Nos quedaría una última onda, pero es Responsive Sellers, ¿verdad? Vamos bien, ¿eh? Muy didáctico el día y este volumen ya es el de, carajo, estoy comprando, compro, 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 pero no hay manera. Por ende, aquí lo que han hecho es venderme. Me han estado vendiendo. Comentarios, preguntas, ¿creéis que han vendido aquí? ¿Qué han hecho aquí? Ya no es de trading, es de sentido común. ¿Qué han hecho aquí? Frenar la tendencia. ¿Perdón? Frenar la tendencia. Sí, sí, yo para mí no sé lo que han hecho, pero han tomado parciales, han tomado un parcial, igual han cerrado la mitad de la posición y han dejado el resto, break even, para lo que es, lo que sería, pues, si suena la flauta. Fijaros que aquí hay Responsive Sellers, otra vez, en este volumen de aquí, este volumen de aquí. Y aquí, ¿alguien me puede decir qué pasó aquí? ¿Qué hay ahí? Responsive Buyers. Ni más ni menos, aquí han comprado. ¿Y quién ha comprado? ¿La institución, ya con la tendencia extendida, buena hora? No. ¿O quizás el retail? Que han visto, acudieron a la sesión de pautas correctivas, han hecho XA igual ABC. Y aquí me compran. Efectivamente, han comprado, hay compras. Y la pregunta del millón. ¿Han podido desplazar mucho el precio? No, nada. Así pues, esta compra es de Responsive Buyers, pero una vez más, del Trader Retail. La cosa suele acabar mal, vamos a marcar un clic y vamos a seguir con la partida para ver cuando eso termine, cómo realmente ya voy a ir con agilidad, para poder entrar a la que podamos, para poder ver esto. Ahí está. ¿Dónde han de esta pauta correctiva? ¿Dónde está? ¿Dónde está que han vuelto a comprar? Una pauta correctiva compleja. ¿En qué zona? ¿Dónde está el volumen? Aquí. Toda esta zona es de compra. ¿La veis? Toda esta zona, volumen alto y constante. Y aquí, y aquí, y aquí. De chicos, nos vamos. Iniciación de compra, que bonito, ya tengo el gráfico, tengo el gráfico, casi, casi, ya sé dónde estoy. Y este volumen de aquí también es de iniciación. ¿Veis la mecánica? Impulso, pauta correctiva, sale volumen, compran, 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 y ya, pum, achuchón, 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 hay que esperar el achuchón. Aquí, 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 y ya está. ¿Lo veis? ¿Cómo? Rotura, pauta plana, y me voy. Bien, genial, preguntas, que ya nos vamos a donde estamos. Yo tengo una, ¿verdad? Sí, sí, adelante. ¿Puedes ampliar el clúster de compra, este que tenemos aquí? Este clúster, sí, claro. Si bien ya sabes que yo voy a la globalidad y ya estamos en vela de un minuto, pero ahí lo tienes. ¿Cómo podemos hacer para no confundirnos con esta vela? ¿Está verde? ¿Y no pensar que es iniciación de compra? Márcala, que no se ve. ¿Está aquí junto al responsivo? De la hora, de la hora, de la hora, si no. No la veo, la hora. ¿La hora no la ves? ¿Dónde está? Diga, esta. La primera marca que tú has hecho de Responsive Buyers. Esta. Esta, exacto. La vela de al lado, de la derecha, que es verde y bastante... Sí, es iniciación, es iniciación. Ah, vale, es iniciación. Me lo ha marcado un compañero. Pero yo se lo he tachado, no sé todavía por qué. Porque creo que es Responsive. Fíjate lo que han hecho. Aquí es donde está, aquí es donde está el momento de la verdad. Y aquí está el paseo aleatorio, con caída de volumen. Aquí está el momento de la verdad. ¿Verdad? Aquí, para mí, me están comprando. Y ahora, esto es un paseo aleatorio. No sé hasta dónde llegará. O quizá no es tan paseo aleatorio. Este es volumen de rotura, de Initiative Sellers. Quedaremos atentos. Porque el corto, ya os dije, Qué pena, que ha dado mucho, pero no me vais a ver allí. ¿De acuerdo? No me vais a ver allí. Es decir que, si es iniciación, revisita la zona y me voy. Iniciación, revisita la zona y me voy. Vamos a ver si ya veis la zona. Vamos a comprar. Voy. Vamos a lanzar, como si fuera una cuenta fondeada, un total de seis lotes. Vamos a lanzar seis lotes. Y ahora que ya tenemos el contexto, vamos, pues, a explicar lo que está pasando aquí. Ni caso de las bolitas, ¿eh? Nosotros, ni caso de las bolitas. Nosotros tan solo, vamos a, bueno, por cierto, dejarme un minuto. Es solo el primer clic. Nos quedan muchos. Nosotros, el contexto, el contexto, el contexto, ¿qué es? Es que en esta vela de aquí ha habido lo que es Responsive Sellers. Lo pongo al menos para que quede grabado. Aquí. Responsive Sellers. Y luego esto es un paseo aleatorio. Perdón, aquí, aquí. Esta vela de aquí es venta. Y luego, aquí han hecho un random walk, un paseo aleatorio. ¿De acuerdo? Ahí está. Y ahora el precio ha venido, me pensaba en dos patas, me ha venido a caer en el clúster. Yo también pensaba que me iban a defender el precio aquí. Y, de hecho, lo han hecho y poca cosa más. Ahora explico, ¿eh? ¿Van a cruzar el clic a la primera? Pregunto. Ahora hay que ser ágiles, ¿eh? Contestad rápido. ¿Van a cruzar este mini micro clic? No. ¿Van a disipar esto en nube? ¿Cómo? Tampoco no. ¿Se va a girar en nube esto? ¿O van a hacer un pre-tensado? Yo creo que no harán pre-tensado. No pre-tensado. Cogerán carrería. No, con favor. Pues oye, yo no soy tonto. Voy a tomar parciales para la pizza. Ahí voy. Ya está. Y ahora ya estoy tranquilo, disfrutando de vuestra compañía. Por cierto, ¿veis el clic? ¿Veis el clic? Ahora lo ampliamos. Ahora ya me da igual. Pongo el stop. Y vámonos a ver ya el detalle, la entrada. Llevo un buen rato hablando. ¿Ve? Y poco operando. Ya veis la gran importancia que le doy al contexto, porque la operación es tan solo gestión, gestión, gestiones. Me he equivocado. Tú, lo lamento. Cierro. Oye, he llegado a un punto crítico. No voy a devolver un dinero que tengo encima de la mesa. Tomo parcial la cual cosa me relaja, quita mi ansiedad y me permite tomar decisiones con mayor tranquilidad. Así pues, preguntas ya. Ya, una última pregunta que os permito de el contexto. Y vamos a ir a aplicar esto mismo, pero ya en el gráfico de un minuto. ¿Alguna pregunta se ha entendido? ¿No todo? Vale. ¿Qué voy a buscar yo aquí? Ya no voy a usar este gráfico. Usaré el de operativa. ¿Eh? ¿Qué voy a buscar aquí? ¿Veis el coil también? Spike, channel, final fly. Ahí. El climax. Un climax que además es un coil. Esto ha perdido ya el chichi. Aprieta, 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 aprieta y rompo. ¿Lo veis? Sí. Bueno, todo eso es historia. Cualquiera de vosotros pudiera, pues, escribir un libro. ¿Eh? Pero es lo que hay. Hay un coil. ¿Eh? Estuvimos de suerte. Hubo suerte. Porque no ha podido pasar el cric. Y en este momento, pues, va a marear la perdiz un buen ratito antes de que el precio, pues, rompa todo esto. ¿De acuerdo? Vale. Muy bien. Se ha entendido, ¿no? El contexto y el porqué y cómo el precio se mueve. Vámonos. Adelante. Yo tengo una pregunta antes de... De este QR, justo donde entraste, como con Wyckoff, puede que haya un secado un poquito más adelante donde colocarías el stop. Un poco por debajo de... La verdad, el stop lo colocaría aquí. Aquí. Aquí, un stop mental que tengo no me va a temblar la mano. Por debajo del... Esto está en formación. Este coil aprieta, 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 pum. O sea que, si me rompe con decisión, humildemente aceptaré que me he equivocado. ¿Entendéis? O sea que esto está en formación. Y el stop lo colocaría por debajo de este cric. ¿De acuerdo? Pero no va a pasar. Yo lo que voy a hacer es cerrar y buscar una entrada. Bueno, ahora miraré el volumen. Aquí no lo veo, el volumen más detallista. Pero según lo que veo, tomo, cierro, aguanto. Una de las tres cosas. Vale, ¿correcto? Venga, vámonos aquí a la pregunta del millón. Vamos a hacer esto mismo que hemos hecho en velas de un minuto. Vamos a hacerlo en velas de segundos. Allá voy. Allá voy. Imaginemos por un momento que nosotros asignamos bolita roja a venta y decimos que bolita verde es compra. Así pues, imaginemos también por un momento que esto es un soporte, ¿verdad? Un soporte que el precio, el camaleón, ha estado haciendo el final flag y me ha hecho el clímax final. Si esto es venta, bolita roja, y esto es venta, bolita roja, es decir, sale volumen. ¿Por qué carajo no baja el precio? ¿Qué etiqueta le pongo a esto? Responsive buyers. Responsive buyers. De ahí la compra. ¿Lo veis? De ahí la compra. A la que me rompen esto, con esta iniciación. No hagáis caso del color. El color lo vamos a decir nosotros. Menudo yo, como para que el software me ponga color verde rojo. Esto de aquí, que son milisegundos, ¿no? Es un todo. Esta iniciación es la compra. Por cierto, una vez, pregunta del millón, ¿eh? Una vez eso ya, respuesta compradora, va para arriba, vuelven a vender. Claro, la gente lee ABC, vende, 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 vende. Y pregunto, ¿le ha hecho mucho daño al precio esta venta? No. No. ¿Sabes? No ves, tiene nunca la típica mosca que quita, quita. Mosca cojonera de esa que se dice que vas a... Es que ni se ha enterado. Y tras esto, fijaros. El achuchón. Y ya... ¿Lo veis? Así pues, tras eso, fijaros que hay compra a buena hora. Estos han comprado a buena hora, tarde y mal. Es decir que responsive sellers no han pasado. Imaginemos que esto es, por decir algo, una resistencia. Y el precio no ha, una sube que te llevo, dos sube que te llevo, tres sube que te llevo. Es decir que esto es un crick. Sabe volumen. ¿Qué volumen es este? Ventas. Responsive sellers. Bueno, responsive sellers aquí. Sí, iniciativas. Iniciativas sellers. Perdón. Iniciativas sellers. Por eso, salí como si hubiera el diablo. Y poca cosa más. Vamos a ver. Hasta aquí se ha entendido, ¿no? Es lo mismo que hemos hecho en la vela semanal, pero con estas velas de tipo... Ahora me han roto. Voy a cerrar, ¿eh? Voy a cerrar porque... Porque no, ¿eh? No ha ido bien. Pensaba que sería para arriba y no he podido cerrar. Vamos a hacer gestión también. No he estado torpe. Pero, a ver, ¿dónde estábamos? Nada. Siguen mareando la perdiz en lo que es este macrocoil. ¿Lo veis? Ahora vuelven a comprar. Voy yo a hacer gestión de mi posición. Me voy a esperar. Sí, ahora se me ha ido el santo al cielo. ¿Qué necesito yo? Pregunta del millón. Para cuando el precio está pretensando en esta zona. Para que la rotura sea la buena. Es decir, no hacer scalping, sino ir a buscar un máximo histórico. Necesito iniciación de compra fuerte. ¿La veis? O sea, con una iniciación de compra fuerte... Cogería la entrada... Ahora hay iniciación de compra, ¿no? Vamos a entrar. ¿De acuerdo? Vamos a entrar en esta iniciación. ¿Pero es la buena? No. No. Yo debería de esperarme pacientemente a tener la iniciación buena, la cual rompiera con todo este coil. De momento, ¿está en algún lado esto que estoy buscando? No. ¿Está en algún lado? No. Vamos a entrar a la que se tercie. Pero... También va a ser de corto recorrido. Porque yo necesito una vela que digas, macho, ahora sí han entrado. Y no la tengo. ¿De acuerdo? Puro huaico. Por cierto, esto de aquí, como no empujen mucho el precio hacia abajo, que lo van a hacer, le pondré la etiqueta de Responsive Buyers, que no puedo ponérsela todavía, porque necesito más cartas. Necesito más información. ¿De acuerdo? Sí. Es eso que ha señalado el Responsive Buyers. No lo sé todavía. Necesito ver que me aguantan. Y fíjate que no aparece compra. ¿Me entiendes? No tengo compra. Los Iniciating Buyers. ¿No sería un Impulsive Sell que ha roto ese crick que tienes ahí? Sí. Ciertamente. Podría serlo a la perfección. Podría serlo. Podría serlo. Vamos a esperar. No obstante, si tienes razón, empujará el precio a niveles inferiores. La cual cosa va a hacer que cerremos. Aquí hemos tenido una pérdida porque esta es la posición media. Y fíjate que perdemos aquí tres puntitos. que nos va a castigar la ganancia de aquí. Pero vamos a esperar a que salga demanda de compra. Que no me aparece. ¿La veis? No me aparece. Paciencia. Venga, preguntas mientras esperamos. ¿Esto que está haciendo el precio ahora, que sería un Coil o una Final Plug? Yo para mí es un Coil. Es un Coil. Voy a marcarlo. Lo que pasa es que quiero estar atento para la compra. ¿Sabes? Para cuando aparezca, compra. Ahí está. ¿Ves la cosa? Ahí, ahí. Espérate, quieto. Necesito que salga a venta y no haga el efecto. Perdonarme. Le di al botón sin querer. Quería esperarme, con toda sinceridad. Pero dicen que el subconsciente, pues te traiciona. Pero yo ahora esperaría que hubiera aquí, por lo que está haciendo ahora, ¿no? Un intento de caída, la típica mosca y que no lo hicieran. Pero que han comprado, eso es indiscutible. Ahí tenéis la compra de Wyckoff. ¿Verdad? Eso no es excusa para que ahora haga un paseo aleatorio y nos saque. ¿De acuerdo? No pasa nada, ¿eh? Cerramos y ya está. Muy bien. ¿Preguntas? Vamos a ver ante Coil que están trabajando. Vamos. Ferran. Sí. ¿Tú entrarías en los secados o simplemente en la iniciación? Solo la iniciación. Solo. Solo la iniciación. ¿De acuerdo? Porque he visto que en futuros, sobre todo, o sea, los tics son muy pequeños. O sea, para poner un stop loss, digamos, estás con dinero real. Una iniciación, un stop loss ahí no sería un poco grande, extenso, acorde a una gestión de riesgos normal, modesta. Normalmente, en una cuenta fondeada que puedes darle seis veces. Entonces, yo lo que hago es construir una posición, voy comprando, voy comprando, voy comprando, voy comprando y tengo un precio medio. ¿Sabes? ¿Sabes? Por ejemplo, ahora llevo tres, tres de seis, me quedan tres balas en el cargador, las iré gestionando. ¿Entiendes? ¿Entiendes? La gestión de riesgos es esa, hago una ponderación media. Perfecto. ¿Eh? Perfecto. ¿Entiendes? Eh, Ferran, esta línea blanca, esta línea blanca que están justo rompiendo ahora, eso comentabas antes que es un soporte. Sí, pero aquí ha desaparecido, pero aquí ha desaparecido aquí a la derecha, eso que son órdenes que hayan metido. No lo han quitado, lo veremos, eh. O sea, que la huelca me ha cambiado, eh. Estas son órdenes limitadas de compra, debería de decirte que no te contesto, pero para que no creas que soy un mal educado, este es una orden limitada de compra, en la cual el precio ha colisionado y por lo tanto aquí han comprado órdenes de mercado de venta, las cuales no me desarrollan, ¿entiendes? Y se han cruzado con órdenes limitadas de compra. Que nadie se asuste si esto que dije no se entiende, claro está, no lo expliqué. Vuelva a entrar iniciación de compra, me están rompiendo el coil y como veis lo que dije antes, ¿no? Yo compro, 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 compro y a la iniciación de compra, aquí compro y aquí compro, ¿entendéis, no? Lo que hago. Vale, ¿preguntas? ¿Preguntas? Yo tengo una, aunque la vela sea relativamente grande, las esferas esas que se te crean son bastante más pequeñas en comparación con la que... Perdóname, estoy más pendiente del precio que de otra cosa. Ahora te doy la palabra. ¿Qué tengo que hacer ahora? ¿Tengo que cerrar en este cric? Puedes cerrar. Vale, para si hay beneficios. Punto uno. Voy cargadito. Tres balas. Lo que tengo que hacer es tomar beneficios, ¿verdad? Bajar riesgo, relajarme. Hostia, Ferran, que acabas de perder 50 euros, sigue subiendo. No me muta lo más mínimo. Estoy preparado para esta emoción. Pero la pregunta que iba. ¿Va a aguantar este cric ahora? Lo que decía el compañero, que no lo explique. Fijémonos que este cric, que no ha podido pasar hasta ahora, está vacío, ¿verdad? Sí. No hay cric. Lo han sacado. Han eliminado el cric. Han abierto la ventana y nos va a dejar pasar. Pido perdón a todos porque estoy usando y diciendo cosas que no he explicado. No me reprochéis esto porque ya forma parte de mi carácter caótico y desorganizado. Pero ciertamente aquí ahora el chance, la probabilidad de que se vaya, pues es mayor. Permitirme que vuelva a bajar apalancamiento. No me aparece en órdenes de venta. Bajaré apalancamiento. Momentito, momentito. Está entrando compra. No me hace el resultado. Me relajaré. Un momentito, ¿eh? Vale. Ya está. Y ya me da igual lo que hagan. Ahora, aunque caiga, pues me da igual. Volvería. Ya he recargado las balas en el cargador y volveré a hacer gestión. Vamos con disciplina. Voy a cerrar, ¿eh? Un momentito. Y ya volveré a entrar. Prefiero perder o ganar estos... A ver. Esto es como un vicio. No, no. Tengo que cerrar, ¿eh? Perdón. Voy. Y cierro, ¿eh? Ahí. Ya está. Ya cerrado. Estoy plano. Y vamos a ver Wyckoff. Que para eso hemos venido hoy. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando? Lo que está pasando es que fijémonos en el precio, ¿verdad? ¿Cómo te quedaríamos esto, esta zona? ¿Queremos estar en medio de la guerra? No. ¿Nos apetece? ¿No tenemos ya bastantes problemas? No es mi guerra esta. Yo tengo que estar quieto. Y cuando salgan de aquí que me demuestren, entonces aquí tranquilamente, sin más, montarme. ¿Entendéis? Yo no tengo que estar aquí. Se están dando bocetadas. Tengo que estar a ver quién gana y luego salirán. No sé si os he dicho que a mí gusta mucho bailar a mí. Y los sábados salgo siempre con los amigos a bailar. Conocemos una rubia muy guapa, por cierto, que baila allí. Y mis amigos salen a la pista, se empujan, se pelean, se dan de bocetadas. ¡Guau! Sudando. Y yo estoy tranquilo en la barra, mirando. Sobre eso de las tres de la madrugada están exhaustos. Y ya se van a sentar, se van a su casa. De tal forma que a esta rubia yo me acerco y le pido para bailar. Y ya tranquilamente disfrutamos de una agradable velada. Esto es lo mismo. Yo no tengo que estar aquí. Tengo que mirar, etiquetar, ahora lo podemos hacer si queréis. Y luego, cuando estalle este efecto avalancha, este pretensado, este sube que te llevo, entonces sí, echarle agallas y jugármela. Muy bien. Eso es todo por mi parte lo que quería hacer hoy. Seguiremos con las opciones. Y vamos a ver si ha quedado alguna pregunta. Ferran, yo tengo una. ¿Hay algún tipo de indicación o de referencia de la institución? ¿Cuál es, digamos, el rango que mueve o que tiene que mover para pasar de una zona de acumulación, es decir, de compra, a una de distribución de venta? Es decir, ¿te la puedes esperar por el rango o puedes subir? La verdad, no te sé contestar. Podrías hacer con código, mirarlo, parametrizarlo, hacer estudios. Pero para yo contestarte algo que no sé, prefiero decirte que no lo sé. Haz si quieres a mano un estudio porque no lo sé. Yo personalmente creo que no lo saben ni ellos. Y que a cada tic que el mercado escupe, recalculan todo el sistema. ¿De acuerdo? De acuerdo. Muy bien. Pues nada. Ferran. Hemos aplicado Wyckoff. Ahí está. Hemos detectado la zona de compra, la iniciación, donde han cerrado, en parcial y en la onda quinta, un sell-off, que no me van a engañar a mí con esto. Pueden hacer, cómo no, otra patita esta noche. Yo ya me voy a tomar la sopa. Pero que es una zona caliente, una zona de pretensado, un coil, como querráis llamarlo. Y que yo no debería de estar. Yo debería de estar cuando vea velas majestuosas de rotura. Y aquí sí, haría de buscar un máximo. Pues nada, ¿había alguna pregunta más? Adelante. Sí, Ferran. Esta zona que se está formando ahora, con este volumen, o sea, aquí ya no te preocuparías por estar etiquetando, porque aquí ya hay un volumen alto, ahora baja, ahora vuelve a subir. Sí que lo haría. Sí que lo haría. Sí que lo haría. Si estuviera solo, tranquilo, pues igual miraría algo. Lo que haría sería agregar. En vez de uno, miraría tres minutos. ¿Entiendes? Vale. Agregaría. Porque, como bien dices, hay mucho volumen. Y agregaría. Agregaría, sí. Claro, es que hay veces que yo no puedo hacer esto, pero cuando veo tanto volumen, ya se me va, que se están comprando, que se están vendiendo. A mí también, la verdad. Y ya digo que aquí, cuando veo, me voy a pasear de perrito. Pero mira, si agregara yo de uno a cinco minutos o a tres, verías como aquí hay un volumen alto y constante. Han comprado aquí y como aquí esta vela quedaría suelta, es donde hemos comprado, es el volumen de iniciación. Verías también si agregaras que aquí tienes otro conjunto, el cual también han comprado. ¿Entiendes? O sea que, sí, es un poco un lío y cuando pasas, subes de espacio temporal y te quedaría una vela, dos velas, tres velas. La cual cosa ya podrías explicar. Vale, vale. Sí, sí. Perfecto. Pues nada, ya sabemos, Huaycob, lo dejamos aquí. Gracias y seguimos con las opciones. ¿Te puedo hacer una última pregunta, Ferran? Ferran, Ferran. Gracias. Ferran. Sí, sí, sí. Sí, una última pregunta. Respecto del POC que tú has dicho hoy, ¿tú estás seguro que no lo vamos a perder? O sea que no va a romper el POC y volver hacia abajo, ¿va a si o si va a rebotar y va a salir para arriba? Yo no lo sé, yo no lo sé. Ojalá lo supiera, pero sí. En principio, el modelo que tenemos es que de aquí tenemos que ver esto. De acuerdo, debo decirte que no sé tampoco si esto lo van a usar y yo me he equivocado y realmente el nivel que vale es este de aquí. Te lo muestro. Este de aquí. Bueno, ya me entiendes, ¿no? Ok. Pero no lo sé. O sea, o este o este. Igual es este. Este bastoncito ahora caen y ya se van. ¿Y qué cancelarías? Van a subir, van. Este es el nivel. En realidad, esto lleva un retraso, lleva un retraso y date cuenta de que este punto han validado el POC. Están subiendo ya, yo creo, vamos a mirarlo para romper. De acuerdo. Este es el modelo. Ok, ok. Sí, 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 sí. Que aquí reboten. Llevar esto 15 minutos de retraso. El precio efectivamente está rebotando en este POC. Una vez más, pido disculpas porque no sabemos que es un POC. Ya lo veremos a su debido momento. Venga. Gracias. Adiós. 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 Adiós.